hola amigos y amigas para toda la gente que he estado preguntando también donde se pueden conseguir ciertas ciertos materiales en walmart chequense el brillo de esta de esta placa tiene muy buen brillo esto puede sacar tiene muy buen calibre más o menos el calibre que tiene las voces de acordeón bueno amigos y amigas este pues estoy en walmart y como siempre estoy buscando herramientas o cosas que me pueden servir para arreglar un acordeón cuando no tienes este pues las piezas originales puedes tener estas alternativas si te fijas este tiene muy buen vibrato tiene muy buen calibre y esto lo encuentras en walmart aquí puedes sacar bastantes voces y están aceradas chequen la marca hallway hay muchas muchas variedades luego un video tutorial para que vean como se hace desde cero gracias hola que tal amigos y amigas el día de hoy vamos a hacer un tutorial donde varia gente me estaba preguntando que como se hace una voz desde cero pues bien esta es la forma en que yo lo hacía cuando no había materiales originales pues ahorita ya bueno siempre ha existido pero antes era más difícil conseguirlos y hay lugares todavía que se batalla para conseguirlos o no te quieren vender las voces sueltas bueno hay muchos materiales que te pueden ayudar yo estaba utilizando esta anteriormente tiene un buen sonido pero realmente si se fijan lo único que tienes que ver es de que pues tenga un aceramiento esta pues realmente si lo tiene pero tiene menos de hecho si yo le hago así se va a quedar doblada esto también servía me servía antes pero iba encontrando mejores materiales estas son lineas realmente ustedes se fijan para qué sirven pues es para empastar carros o para para este no sé hacer lo que lo que limpiar es quitar la pintura tienen un tipo de aceramiento bueno esta también esta es la más parecida es trooper pero si se fijan es muy parecido al color que trae aquí el la original es el tipo de le llaman el proceso tipo de proceso que tiene esta lámina me encontré en la ferretería este material que me gustó mucho simplemente porque tú le pegas vamos a decir vamos a pegarle puntito y es una pues tiene mucho vibrato me gustó bastante para hacer una voz pues bien vamos a hacerla desde cero lo primero que vas a hacer este hay que cortarla con unas tijeras claros una medida más o menos la que vas a utilizar ok muy bien esta me gusta el tipo de aceramiento que tiene y parece ser que es acero inoxidable también de hecho hay unos acordeones que traen acero inoxidable como este acordeón así que la puedes utilizar esta también lo primero que debemos hacer es este hacerle el agujero bien pues lo haces con un punzón vamos a hacerlo yo aquí me apoyo en un barrote para hacerle el agujero es lo más práctico que yo he encontrado ok ya que lo tengas así si se fijan ya le di un golpe para que no batalles tanto lo vas a pulir y otra vez vuelves a darle un golpe ya que el agujero se hizo más grande otra vez igual hay unas vamos a decir hay una también una segueta que corta el fierro bueno eso también tú le vas a dar filo y le vas a estar dando hasta hacerle el agujero más grande hasta que quepa el remache por ejemplo ya lo tengo yo aquí falta un poco más puedes hacerlo también con una broca pero bueno esto también es fácil vamos a darle filo un poco más ya casi ahí está ya pasó bueno también vamos a enseñarles a hacer el remache los que no tienen los que no tienen manera de conseguir el remache este remache bueno este tipo de remache yo lo estoy sacando se llama alambre galvanizado hay de varios calibres ustedes mismos se van a dar cuenta también lo venden en las ferreterías lo utiliza para atendederos bueno este tipo lo encuentras también en los acordeones viejos de teclas o cualquier acordeón viene siendo este puede ser de los bajos si se fijan es muy flexible o sea no es tan duro es que me han dicho que le ponen a veces como un tipo de tornillo o alambre que es muy duro y no se puede doblar no esto es esto es muy suave el galvanizado bien ya que lo tengamos así le quitamos las rebabas que quede parejo ok ya lo tenemos aquí vamos a hacer el remache igual en un video anterior es una placa la pueden encontrar también donde le venden fierro viejo le pone los calibres que tu quieras un calibre que quede al hueco del remache que vamos a ocupar por ejemplo este esta muy grande este queda flojo este no entra y este es el calibre que vamos a utilizar bueno lo que vamos a hacer igual ahí vamos a cortar ok ya cortamos y pues para que no te quede chueco el remache pues vamos a usar esto le vas a emparejar vamos le vas a hacer una lo vas a dejar liso aquí ya ves que cuando lo cortas te queda irregular la idea es que quede liso esto y por qué liso porque cuando le pegues cuando le vayas a pegar por ejemplo aquí tengo yo aquí un otro fierro abajo cuando le vayas a pegar no se te haga feo el remache por eso ocupamos que este liso ya le hicimos la cabeza el remache igual lo vamos a sacar con el mismo punzón lo sacamos y ya tenemos el remache y ya tenemos el remache ok viene siendo para esto listo si se fijan ahí está el remache bueno después de aquí lo que sigue es vamos a poner la voz así 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 la vamos a voltear aquí con la misma con este segueta le vamos a dar lo vamos a marcar para para hacerle la forma adentro por dentro por dentro también quiero decirles que bueno aquí ya la tenemos marcada a ver si se ve ahí se ve que está marcada quiero decirles también que cada quien tiene su manera o su forma o aprendió arreglar los acordeones o la voz de diferente manera este a como se le acomode a como se adaptó a como sus posibilidades ya estando así pues yo lo que hago es este simplemente pues cortarla hasta donde se pueda hasta donde se pueda hay que utilizar otras pinzas ya que la tenemos así pues vamos a a esta sola ok ya le quitamos un pedazo ahora vamos a agarrar el otro pedazo igual esta esta muy grande vamos a utilizar esta así igual cortamos igual cortamos trozamos bueno ya que la tenemos así ahora pues hay que darle forma para eso puedes utilizar lo que viene siendo el esmeril ya le faltó un poquito más a ver si puedo cortarla vamos a utilizar este un esmeril ahí es de que vamos a darle forma se pone muy caliente así que te recomiendo que que estés utilizando agua cuando estés haciendo este proceso a ver vamos a conseguir el agua este proceso este esmeril no es el que utilizo normalmente el otro lo tengo de que lado pero esto es para para que ustedes vean como se hace el agua es simplemente para que no esté tan caliente no tiene otra función más que para eso así no 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 es de que no no ¡Gracias! Bien Pues ahí va quedando La voz desde cero Lo que hago yo aquí Pues utilizo También esta es como una piedra igual Más exacta Pues la utilizo A ver no se alcance a distinguir Aquí le doy la forma más rápido Igual es lo mismo como si lo estuviera haciendo ahí Pero aquí me da más posibilidades de De hacerla un poquito más exacta Y lo único que vamos a estar haciendo Pues es midiéndola Es midiendo Que vaya quedando Y que no te estés pasando ¿Ok? No te estoy 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 ết Hay que verlo siempre a contraluz Para que veas si existe un hueco O donde le debes de rebajar Es un proceso un poquito tardado Pero ya cuando tienes experiencia O si te gusta hacerlo La verdad vas a quedar bien contento Arreglando tus propios acordeones Ok, bueno Ya que esté así Si se fijan a como estaba A como está ahorita Pues bien Vamos a buscar ahora si una lima Este proceso yo lo hago así La voy viendo donde le falta Y luego la presento Y así sucesivamente Donde le falta Si quieres que sea más estético Hacerlo más cuadrado Pues es lo mismo Le vas dando la forma cuadrada Vamos a ver Muy bien Aquí se ve que Si quedó bien Ok Ahora vamos a Remachar Bueno Quedó un poquito grande aquí atrás Vamos a darle un poquito más la forma Atrás Al cuadro Vamos a darle un poquito la forma al cuadro Se vea más estético A ver Me apago aquí Vamos a darle un poquito la forma al cuadro Pues ahora sí, tenemos una voz desde cero Vamos a empotrarla Vamos a empotar un poquito aquí Vuelvo a repetir, esto no significa que todos lo hagan así, cada quien tiene su forma de hacerlo ok, el agua ya no lo ocupamos ok, el agua ya no tiene su forma de hacerlo muy bien, ya tenemos nuestra voz desde cero ok, ahora vamos a checar el tono bueno, también a checar que no raspe en ninguna parte, está raspando un poquito, igual lo mismo lo único que vas a hacer es limar déjame traigo una laina ok, ahora vamos a checar el tono ahí está nuestra voz sonando bien, es muy importante que no raspe en ninguno de los tres ángulos o en las tres partes ni en las dos paredes, ni en la punta es muy importante, ya que si raspa, cambia la nota o se baja la nota a veces, se baja, se baja y sube en esta ocasión hicimos la nota de esta no quiere decir que sea la nota correcta, aquí vamos a poder afinar vamos a afinar vamos a afinar vamos a ver ok lo que estoy haciendo aquí es aplicarle las orillas para que esté libre y no tenga ningún no raspe y no se escuche opaca esté 100% libre para que se escuche bien y pues ahí tenemos aquí me marca el do sostenido pero está bajo cuando quieras subir una nota cuando quieras subir la nota le vas a limar arriba que viene siendo aquí vamos a llegar al do sostenido muy bien vamos a llegar al do sostenido cuando sientas que la nota está muy pesada lo que vas a hacer es adelgazar la nota nada más la vas a adelgazar toda ya sea con esta la adelgazas para que tenga un sonido más brillante en esta ocasión no hubo necesidad de hacerlo tiene un buen calibre buen sonido nada más estamos buscando la nota de do sostenido ya cuando esté bien empotrada esta nota se va a escuchar muy bien ok ahí quedó bueno ahorita yo estoy utilizando aquí este manual no tengo conectado lo que uso lo que usó yo cuando reparaba lo tengo aquí improvisado pero este video es para ustedes espero les sirva si se dan cuenta pues ya está la voz hecha desde una linea acerada gracias espero les haya servido gracias gracias